Nosotros volvemos a sostener la importancia que tiene la presencialidad. Nosotros siempre decimos que no hay proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay socialización, sino hay algún grado de presencialidad. Por eso, para nosotros es fundamental pensar mecanismos que impliquen procesos de presencialidad. Ahora también nosotros decimos que la presencialidad tiene que tener condiciones. En su momento lo planteamos con la gran cantidad de casos de personas contagiadas que había. Y ahora también hay otras condiciones, ¿no? Una de las condiciones tiene que ver con los protocolos que han sido aprobados no en la ciudad de Santo Tomé, no en la provincia de Santa Fe, sino hasta nacionalmente, ¿no? En esto hay que decir que el Consejo Federal de Educación, donde están no solamente los sindicatos nacionales, también están los ministros de Educación de todas las provincias, el Ministerio de Educación de la Nación, fijaron como uno de los requisitos fundamentales para la prevención en línea con el Ministerio de Salud, no solamente el uso de barbijos, el lavado de manos, sino también el distanciamiento. Entonces, cuando hablamos de distanciamiento, está claro que la situación va a ser lo que se está viviendo actualmente. Escuelas en donde tienen presencialidad plena, la gran mayoría de las escuelas con un sistema de bimodalidad, algunas escuelas en donde tienen presencialidad plena, algunas divisiones y otros que tienen bimodalidad. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que hay que respetar los acuerdos que emita el Ministerio de Salud y que después se rubrica a través del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, si el Consejo sigue sosteniendo que una de las medidas de prevención es el distanciamiento, no va a haber otra alternativa que continuar con este proceso de presencialidad.